Empezamos este 2021 con este nuevo desafío. Tengo que primero agradecer a Luis, al Intendente Luis Picard por esta confianza, por este llamado a título personal que me hizo a finales del 2020 para hacerme este ofrecimiento y bueno, y la forma, el concepto que él me tiene como persona, que eso para mí es muy importante. Esto también creo que viene de una trayectoria que uno viene haciendo en la ciudad y bueno, y de la formación que tiene uno desde las partes de mis padres, así que se los tengo que agradecer a ellos. Y también a Fede Sarte, que también tuvimos en reunión permanente con ellos, del ofrecimiento este. Y bueno, y yo también tratar de hablar con mi familia, para poder darle un sí a esta situación. Bueno, lo cerramos a finales del 2020 y bueno, hoy estamos haciéndonos responsables de este nuevo desafío, que es importante y bueno, difícil también, pero bueno, no creo que tampoco sea motivo para decir que no. Así que hoy estamos en esto. Hoy hicimos a través de ustedes la presentación oficial. Y bueno, esta responsabilidad un poco va a estar bajo mi órbita lo que es el AGUM, todo este sistema de vigilancia que tiene las 24 horas del municipio, a través de los reclamos que hacen los vecinos, coordinar esa área, como así también los contactos con las fuerzas, tanto con la policía, con lo departamental, con Gendarmería Nacional, con el Móvil 3 y las otras fuerzas, la división vial, un contacto que lo tengo permanente, donde yo estoy actualmente, que simplemente es coordinar esta área. Y esto es un poco caminar la cancha, que uno a veces lo vengo haciendo, y bueno, hay que hacerlo en profundo ahora, porque hay que hablar con los vecinos, ver la necesidad, la necesidad de los centros vecinales, y en base a eso coordinar con la fuerza y la AGUM, los operativos que se tengan que hacer. El objetivo número uno que me planteó Luis, y en el cual vamos a hacer foco en esta gestión, es un centro de monitoreo, que Luis lo tiene bastante ya afirmado, convenio con la provincia, en el cual nosotros tenemos que instalar, en base a las cámaras que ya tenemos instaladas, que sabemos que el sistema de monitoreo está aquí en la departamental, en la policía, en la provincia, llevarlo a un lugar físico que ya está destinado, y mantener ese centro de monitoreo las 24 horas, con personal idóneo, con personal que va a depender de la municipalidad o de la fuerza, ya vamos a ver cómo está el convenio ese. Y en base a eso, trabajar en estrategia, digamos con la fuerza, en distintos puntos, de la gente que hay reclamo, por eso digo que hay que andar mucho en los barrios, hablar con los vecinos, con los centros vecinales, que ellos también la tienen muy clara, y en base a esos reclamos atacarlos, digamos, con los servicios.